¿Qué tal amigos? Otra partidita Somos 3 A ver... Discord Podemos caer acá En el bloque acá, ¿no? O podemos caer acá En la base militar ¿Dónde podemos caer? En el puerto Por acá atrás también podemos caer acá Ya que hubo consenso De caer acá, vamos a caer ahí Listo Hola, hola Nadie me contesta Listo, quedamos así Hola Bueno, a ver Por lo menos un latino Falta activa Vamos a saltar A hora Listo, allá vamos A ver A ver qué tan lejos tenemos que ir Cerquita Vamos a toda velocidad En 10 segundos tenemos que llegar Y nos mandamos en picada Más o menos ahora Yo no marqué la escuela Marqué los monobloques Están pasando la escuela, ¿no? Listo, ahí nos mandamos con todo para abajo El otro día El otro día caí en un techo Que no tenía escalera No sé si podemos caer en este techo que está acá Que tiene escalera No, no llegamos Ni loco No, parece que tenía que caer del otro lado Bueno Si, si Porque Esto es así Porque te querés bajar de ahí Y te rompes el alma Te matas Literalmente Deja esa granada Deja esa granada Porque te vas a lastimar solo Deja esa granada Bueno, mochila Por bien Por fin digo Bien, bien, bien Bien Bueno, ¿ven? Jugar a esto provoca daño cerebral Porque yo siempre hablo bien Pero ya cuando se me empiezan a cruzar las palabras Es porque ya hay un daño cerebral importante y severo ¿Lleva un arma? No, ¿no? Bien, tiene que tener balas esto Ah, bueno, bien Quedamos así De por acá, ¿no? Sí Bueno Entonces, esto es un consorcio Vamos a ir a otro piso del consorcio A ver qué pasa acá Vamos a ir a quitar la barra Al pepe porque ya al toque vamos a agarrar esta Escucho pasos Escucho pasitos Chalequitos Ahora sí Acá hay nada Y acá tenemos una A ver, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una M416 La misma bala de siempre La misma arma de siempre Puesta en otro lugar Bueno, vamos por arriba No tiene salida la azotea esto Venimos por acá Agarramos una mochila más grande Agarramos esto y esto Y... ¿qué más? Nada más El juego sabe que a mí me gustan las UCI Y a propósito me obliga a... Oh... M24 Y ahora esta lleva... 762 Así que tenemos que agarrar todas estas balas Y tirar las otras 1.45 Eh... Por el momento sí A ver, me están disparando No quiero pensar que me están disparando ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién osa dispararme? ¿Quién? ¿Quién osa dispararme? ¿Quién osa dispararme? Bueno... Vamos a ir por abajo Ahí me está disparando Desesperadamente Pero no sé si a mí O ellos le están disparando a otro ¡Oh! El tesorito Encontramos el tesorito ¿Dónde están? Que no los veo ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están por allá Se dice que puedo meter un... Un agujero en la pared No sé, le he escucho mucho tiro pero no verde Bueno, vamos Voy a subir por acá El le mató por mí porque yo lo disparé pero se murió antes No me controla aquí Bueno, a ver, esta cosa sirve por algo o no Chalequito, mochila 2 No tengo chaleco Tengo chaleco, vamos a poner un pantaloncito 5.56 5.45 No No, no Me sacaste la 5.56 ¡Maldito! Bueno, hay algo que él no sabe pero yo sí sé Es que aquí arriba hay un... Un coso Chaleco 2 Muy bien Mira por 2 ¡Muy bien! Voy a subir una holográfica por las dudas Bueno, vamos a ver Vamos a ver Yo sé que aquí arriba hay esto ¡Chocan! ¡Ja, ja! La información es valiosa Mira por 3 No sé por qué No sé por qué No sé por qué Por todo el lado Por todo el lado Y no veo a nadie Pero esta mira oblicua loco me tiene Esta por 3 la voy a poner acá Y esta vez por 2 Muy bien Esta la tiramos Esta la tiramos Esta la tiramos Esta la tiramos Y vamos a ver si podemos agarrar Esto así Y... Esta la tiramos Bueno, tengo que pasar algo allá ¿Quién? ¿Y desde dónde? Allá lo mataron Bueno, mira Ustedes siguen matando gente que yo voy a seguir lootiendo A ver Eh... Qué decisión difícil Este silenciador ¿No va acá? Sí ¡Apa! ¿Cómo no va a ir? Mira por 3 Mira por 3 Ah, esta por 2 Así que vamos a poner esta acá Y esta la tiramos La 552 la tiramos Y tenemos que luchar 751 761 Bueno Vámonos Acá te lo que hace todo por acá 1.45 Voy a necesitar Bastantes Eh... Granadita de humo también Eh... Sí... Tengo acá 762 Sí, sí Esta es una mira por 3 Que me la voy a llevar para estirar en el campo Acá no hay nada 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 Eh... Bueno, listo 208 Andamos bien de esta valla en particular Vamos a ver ¿Cómo le estás dando al chupi querido? ¿Y este que mataron acá quedó algo? No está, acá No veo a nadie A nadie A nadie alrededor Eh... No dejaron nada 762 solamente ¿Y qué podemos tirar de acá? Granada de humo Vamos a tirar la mira por 3 Bueno, ¿para esta mochila? A ver si ya estamos afiliados Ya te vi... Chin, ya te vi Vení para acá Vení para acá Te vi correr Hacemos un imán para los bots Sí Tremendo A ver, ¿qué hay acá? 556 No, 762 No cabe más nada ¿Qué puedo tirar de acá? 8 Botiquín Y... No tengo nada Granadas de humo Tiro las granadas de humo Para agarrar unas vallas Únicamente Y lo más que puedo hacer A ver si me queda alguna Chaleco del 2 Techo percha Casco del 3 Oh, acá hay un kit Bueno, vamos a tener que hacer así Vamos a tener que hacer así Agarramos el kit Agarramos las vendas Y después agarramos las 172 que entre Total tenemos bastantes Más que suficientes Bueno, ¿qué pasa acá? Estamos en la zona En el borde Ya tenemos que empezar a huir Vehículo Hay que buscar un vehículo Por ejemplo Ya lutearon acá, loco No me puedo descuidar un segundo, ¿eh? Qué cosa... Gente acá adentro... Gente acá adentro... Mira por cuatro... Vendas... Vendas... Vendas dije... Ahora sí, 762 toda la gente... Eh... 0.45... Tenemos demasiadas... Bueno, había una curación ahí que me parece que me la voy a agarrar Ay, no se puede entrar por acá Pero sí se puede entrar por acá Esto... 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 Aquí... Bien... Voy a tomar dos gaseosas... No... No... ¿Qué haces? Tengo que pegarle un arma... Esta no... Esta... No... No... No me mates... Ayuda... Si me pongo a ayudar... A ver... Ahí se lo puedo ver... A ver... voy a tomar un botiquín del gordo el 7 cobro, cobro solo bueno, hay que oír no sé cómo no lo puede matar cómo no lo puede matar, si la tiré de frente la pasa ya estaba muy herida, tenía que haber huido un poco pero mira tontito ese bot escucho un drop escucho un drop estamos cerca de la zona va a salir de ahí bueno, si va a salir de ahí tranquilo a mí me falta solamente un chaleco 2 que me lo hizo percha este bot y nada más escucho tiros por un costado bueno, tengo para recuperarme bastante bien tengo bastantes balas las miras son aceptables tengo un silenciador sartén, granada de humo tendríamos que hacer así a ver, vamos a poner así vamos a agarrar la G y vamos a darle a las granadas de humo pero no es lo que quiero agarrar ahora lo que quiero agarrar es el hay unas casuchas por allá a ver si podemos llegar a las casuchas ya estamos adentro mapa hay unas casuchas chiquitas por ahí estos tendrían que ir a la otra no se ve igual a ir a la otra cuidado 3, hay uno por ahí ya no lo veo no sé qué estás ahí no sé qué estás ahí a ver, qué me das analgésicos mira por 4 la por 4 esta es por 3 vamos a dejarla por 3 acá para mis amigos agarramos la granadita agarramos los analgésicos podemos dejar un poco de de sentido no necesito tantas ahí pantaloncito bueno listo no necesito más nada listo hay una casucha por acá acá no me da que eso es un drop no, parecía pero no acá no quedó nada pero el arro el arro está acá yo buscándolo lejos y estaba acá nomás bueno tengo demasiadas bebidas vendas tengo pocas vamos a meter vendas y kit balas balas pantaloncito zapatito celeste punto 45 y 762 nada no me sirve nada ¿es era un cargador ampliado? no, rápido bueno listo bueno somos 3 estamos con vidas sanos saludables tenemos de todo vamos a ver si tengo cargada el arma si la tengo cargada porque ya veo que van a caer en el último minuto si ven un chaleco por ahí mejor van a ir para allá van a ir para allá hay unas casitas por ahí no sé si van a querer ir a las casas siempre se van a querer ir a las casas en las casas 2 no veo el bro no, esto se va a renovar no, no yo vi a las casas y no vi a nadie eso es muy raro bueno me mando igual me mando igual sin chaleco me mando igual pero ya hay alguien no el drop se ve caer algún drop en algún lado no bueno listo ah tenemos vehículo muy bien mal estacionado pero está me disparé con todo lo que tenía ayuda si no me ayudas pronto me voy a morir ayúdame bola que me estoy muriendo bueno ya es la segunda vez que me llegan a tiro ah que cosa aquí botiquín tiramos las 7 de 7 de 72 me agarro el botiquín me agarro los kits y después 6 de 7 de 72 las que entre ahí está perfecto bueno voy a tomar una gasosa que tengo un montón un chaleco del 2 bien ahí bien ahí amigos bien ahí bueno mis amigos que me rescatan siempre cuando me meten problemas está buenísimo 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 entre el vehículo a ver que más puedo llevarme de acá ya tengo todo lo que necesito ¿siste el sentido? los zapatitos negros oh mirá que me queda buenísimo bueno voy a ir con el móvil y nos tendríamos que ir antes de un minuto y pico estamos yendo para allá tenemos que ir para allá en realidad bueno tenemos 36 segundos ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? no veo caer ningún drop nada chequé cosa 9 con vida 9 con vida 9 con vida no se ve el drop no se ve el drop no se ve ni el avión está todo muy nublado no veo que tire nada este avión bueno si lo tira lo va a tirar tan lejos aparte de eso del lado de afuera de la zona ahí está el drop está cayendo un drop en el norte alguien viniendo son nueve con vida ¿qué necesito un drop? yo necesito un drop por el chaleco bueno no se ve ni la 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 Bueno, es bien rata mi técnica, ¿no? Pero espero que funcione Ya me puede estar tirando Puede estar tirando de todos lados en realidad Mis amigos están detrás mío Y lo bueno es que los puedo cagar a tiros Si vienen, porque tengo silenciador Si vienen por el drop, los puedo reventar No veo que venga nadie por el drop He visto un carro pasar a la derecha Un carro pasar a la derecha, no lo veo No lo veo, qué táctica más rata la mía ¿Me ven? ¿Cómo hace para verme? Me está muriendo, hijo de su madre Me está tirando de todos lados De todos lados me están tirando Ya está luteado, qué hijo de su madre Ya está luteado el drop Mirá por 4 Este es por 4, este es por 4, todo es por 4 Bueno, me voy a tirar No vengan, está luteado el drop Hay gente disparándome de todos lados A ver A ver Están disparando de atrás De allá Se me están disparando de allá Hay que moverlo, el franco es bueno Le di uno pero también me dio Estoy herido Estoy herido ¿Me tienes humo, dos? Dos humo Lanza el humo Lanza el humo Me mataron Me mataron A observar Hay que moverlo Vamos, vamos, vamos Les iba a apuntar Y les iba a empezar a disparar Menos tiempo Menos tiempo Hay que ser rápido Muy rápido hay que ser Muy rápido Mirá como le pega Hay un franco allá Que está pegándole a todo el mundo Y yo tenía para tirarle Tenía todo para tirarle Pero no me dio oportunidad Cuando me di vuelta Para empezar a apuntarle No, si ni lo ves Le vas a tirar Ni lo ves O te asomás Ya el tipo Mirá, le voy a tirar el árbol abajo Y el tanto disparo Que te va a meter ¡No! ¡No! ¡Qué hijo de su madre! Se escondió No sé si tienen chance Están cerca del centro Y mi chileco está reventado Los otros tienen que Hay que moverlo Se tira humo a la izquierda Tiene que salir Tiene que salir Una piedra si querías Pero bueno A ver ¡Qué rápido que fueron Para luchar el dropship! ¡Qué rápido que fueron! No dieron tiempo a nada ¡Ven cómo le pegan a aquel! ¡Uy! La historia de muerte y destrucción ¡No! Mirá Murió a un centímetro A un centímetro Y salimos segundos Segundos Salimos Podemos salir Primero ¡Ay! Amigos ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! Mirá A un centímetro de la zona Murió Tenía alguna chance Pero si ni siquiera se lo veía No sé ¿Qué sé yo? Bueno amigos Espero que les haya gustado No olviden darle like Suscribirse Compartir Comentar Darle a la campanilla Y hoy tuvimos Muchas victorias Y muchas cuasi victorias Así que estoy contento Bueno Les mando como siempre Un fuerte abrazo Chau chau Adiós Atención Aviso legal Este canal es poco recomendado Todo lo inexpresado Puede ser parcial O totalmente fácil Los consejos Aquí emitidos No deben ser seguidos Por nada Hola Mi nombre es Ramón Vérez Y te invito A que veas mis videos En donde te mostraré Las ideas e inventos Que he estado acumulando A lo largo de los años Te espero